¡Chibetes! Estamos en la segunda década del año 2000. Cada periodo se realizan importantes inventos, avances y descubrimientos. Biológicos, tecnológicos y científicos. Y la idea es recordar algunos de los mejores hallazgos que hemos tenido en la historia del mundo. Les voy a nombrar algunos de estos hallazgos. 1. La terapia genica. 2. NABOTECNOLOGÍA MOLECULAR 3. LA EDAD DEL UNIVERSO 4. DESCIFRAR EL GENOMA HUMANO 5. HAYAN EL MATERIAL MÁS DEL GADO DEL MUNDO 5. EL GRAFINO 6. DESCUBRIMIENTO DE AGUA EN MARTE 7. EL OMINILO PASCUSA más antiguo 8 creación de máquina cuántica más antiguo 9 el ADN de basura no es un desecho 10 el gran colisionador de hadrones el bosón de Higgs 11 tijeras moleculares 12 calentamiento global 13 2019 el año de la inteligencia artificial los inventos interesantes de esta década muchos científicos han trabajado con interés para desarrollar soluciones o alternativas que estén al servicio del planeta a continuación algunos de los inventos más relevantes inventos insólitos que destacaron en el 2017 inventos interesantes relacionados con la ecología los descubrimientos la ciencia y la tecnología siguen avanzando pero también los inventos e innovaciones están al día y nos seguirán sorprendiendo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!